Hola, Seba, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira, me siento hasta con el frío de Magallanes. Estamos en pleno Providencia, pero acá se ha establecido una especie de escenario. Mira, hay Selknam, hay Estal en Milodón, hay Pingüino, hay de todo acá en pleno Providencia frente al Cernatur. Queremos conocer detalles respecto a esta semana de Magallanes. Se está haciendo la invitación también porque hay un carnaval allá en Punta Arena. Estamos junto con el director nacional del Cernatur, Omar Hernández, para que nos cuente más detalles respecto a esto. ¿Cómo estamos? ¿Buenos días? Buenos días. Así, los magallánicos hoy día nos han venido a invitar a visitar su hermosa región en julio, en junio, en agosto, en realidad en aquella época en que no siempre hacemos una buena y una relación de las posibilidades que ellos nos ofrecen, que son magníficas durante el invierno. Y poder disfrutar de una región que tiene una naturaleza espectacular, tiene cultura, cultura, a partir de nuestros pueblos originarios como son los Selknam, los Yámanas, los Cahuéscar. Además, también una gastronomía con su centolla, con el calafate, con el cordero magallánico. En realidad es una región que tiene mucho, mucho que ofrecernos, que darnos a conocer, que mostrarnos y que nos permitan disfrutar experiencias de un lugar y un espacio magnífico que por lo mismo hoy día nos vienen con su clima a invitar a disfrutar todo el año en la región de Magallanes. Director, respecto a esto, vienen muchos turistas a conocer Punta Arenas, pero ¿qué pasa con los chilenos? ¿Vamos nosotros a los lugares tan australes de nuestro país? El 17, el 18% de los turistas que llegan a Magallanes son de la región metropolitana. Es una cantidad importante, pero yo creo que todavía es insuficiente para la cantidad de recursos y de atractivos que tiene la región de Magallanes. Es una región maravillosa, es extensa, con muchos bosques, con una cultura. Además nos permite disfrutar la fauna marina, hay parques nacionales y también parques marítimos como el de Francisco Coloane, que nos permite hacer avistamientos de ballenas y poder también reconocer y disfrutar la cantidad de áreas silvestres protegidas que tiene en un ambiente subantártico que realmente nos transporta a casi otro planeta. Realmente esto es una región magnífica que los chilenos tenemos que saber conocer, descubrir para conocer más de nuestro país y maravillarnos por las hermosuras y sobre todo las experiencias que ellos nos pueden permitir disfrutar. Director, ¿qué va a pasar con la gente que está pasando acá en Providencia y se está tomando con el carnaval, se está tomando con los CELNAM? ¿Va a haber alguna invitación especial, algún concurso para ellos? Efectivamente. Quienes pueden animarse con una genetía que es parte de la cultura de Magallanes o sacarse una foto en el barco, ellos podrán optar a un concurso en donde podrán viajar con todos los gastos pagados durante cuatro días en el carnaval de invierno de Magallanes para dos personas. Así que quienes estén por Providencia o se animen a venir a reconocer un poco esta propuesta de Magallanes, la gastronomía de Magallanes, puedan sacarse una foto o hacer una geneteada y estoy seguro que con mucha suerte también van a poder viajar con todos los gastos pagados y tener la oportunidad como muchos otros chilenos y como muchos que vendrán, conocer y disfrutar de todas las experiencias de Magallanes. Hola, director. Avancemos un poquito más para allá para que también podamos mostrar lo que está ocurriendo con el escenario. Acá en pleno Providencia se ha tomado la calle prácticamente Magallanes. Los chilenos dicen muchas veces, director, que viajar adentro de Chile es muy caro, pero con el precio del dólar parece que eso ha cambiado un poco. Mira, sí, de alguna manera, si todos viajan en pocos meses, enero o febrero, hay una relación a oferta de manta que evidentemente hace que para algunos bolsillos pueda ser un poco caro. Pero la invitación es viajar en invierno a Magallanes y eso sin duda va a ser desde el punto de vista económico muy, muy atractivo. Y sobre todo porque además Magallanes nos invita a vivir experiencias como el carnaval, como fiestas que de alguna forma muestran la cultura de Magallanes, sobre todo de los pueblos originarios y la cultura cedna por venir. Bueno, y otras actividades que realmente ellos muy animadamente nos invitan para poder conocer, descubrir y disfrutar Magallanes, nada menos que en invierno. Bueno, realmente fantástico quienes lo han hecho, cuentan maravillas y creemos que los chilenos y las chilenas deben y pueden animarse también para hacerlo. Director, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bien, escuchamos entonces las palabras del director nacional del CERNATUR, Sebán, entregándonos más detalles respecto a los atractivos de la región de Magallanes con los selna, con este carnaval que se realiza en invierno tradicionalmente en Punta Arena donde hay grados bajo cero pero la gente sale de todas formas a las calles de Punta Arena a celebrar la llegada del invierno. Así que la invitación está hecha para poder disfrutar no solamente del carnaval sino que también de la gastronomía de Punta Arena, las estollas clásicas, también el asado de cordero que son parte de los atractivos que tiene la región de Magallanes. Bien, Seba, panorama extendido entonces, la invitación hecha para darse una vuelta por ahí por Providencia entonces en las oficinas del CERNATUR y poder conocer un poco más de las costumbres y la zona y la oferta turística que abunda además, por esa una de las partes más bonitas creo yo de nuestro país. Gracias Seba por ese despacho, nos vemos. Chao Seba, le llevo que nos vea a todos los chiquillos ahí en el estudio. Chao Chao